buenos días buenas tardes buenas noches puerto rico a pie y aquí ando en una vueltita 360 para que vean dónde estoy ubicado y en el día de hoy voy a hacer una breve caminata por el pueblo de vega baja y vamos a comenzar la por aquí déjame mostrarles está figura que se encuentra en la entrada del pueblo y es un homenaje al trabajador de la caña de aquí de vega baja porque ustedes saben que el pueblo de vega baja se conoce como la ciudad del melao melao y villa del naranjo porque éste en un momento dado aquí habían varias centrales azucareras quieran el eje de economía en este sector de vega baja que saben que vega baja estaba ubicado el área de la costa norte central de nuestra isla y este en un momento dado pues fue un precursor en la economía de esta área del norte relacionado pues a la caña de azúcar también se cultivaba y se conoció por el cultivo del fruto menor del naranja de la naranja o la china y por eso el el ambos nombres voy a hacer entre de la carretera número 2 llegar aquí hasta la 155 con la que cruza por ahí y voy a entrar básicamente por la parte de atrás del pueblo pero es que es la parte más interesante y le voy a explicar por qué porque es rápido que entre aquí me voy a topar con la plaza del mercado y quiero que vean cómo está esta área yo hace muchos años atrás principio de los 90 trabajes en esta área y conozco un poquito ahí no mucho aquí había un negocio este que está aquí este que ahora se llama vega baja baby center antes ahí había un un restaurante pero hubiera padilla se llamaba y entonces pues cocinaba y hacían almuerzo este un ambiente lo más chévere creo que esta persona ya no sé si está vivo yo espero que sí este me dijeron que posteriormente en la misma carretera número 2 tiene una pizzería entiendo que con el mismo nombre pero no corroborado porque le iba hace años que vengo para acá y me estoy aquí adentrando antes pues ustedes saben que este esta área aquí era de energía eléctrica ahora es de luma pero es bien está en la entrada del pueblo y tú puedes observar ahí toda esa esa torre y transformadores que alimentan esta área o por aquí aquí a mano derecha al fondo ahí nos va a pasar al frente tenemos el cuartel de la policía y más adelante toda esta calle llega hasta todo aquí si no me equivoco es un centro en un momento de un centro de salud no sé si el manejo de emergencia ahora del pueblo aquí debe grabar pero para esta gente que están en la diáspora y la gente de aquí de la isla los vega bajeños que hace tiempo no no ven su si esta es emergencia médica porque la muestra y no ven su pueblo que mire aquí le voy a dar una breve caminata de todo el casco del pueblo de vega baje mira aquí a mano derecha pueden ver el cuartel me voy a mover un poquito más al frente yo de verdad no sé si este edificio esta función donde dice unidad de salud pública y es parte de de lo que le comenté de emergencia médica aparenta estar en servicio porque veo que un poquito deteriorado pero está en función pero aquí pueden ver el cuartel de vega baja y nada vamos a seguir por aquí caminando y lo primero que se acuerden ahí los vega bajeños aquí a mano izquierda tengo la escuela Brigida Álvarez Rodríguez una escuela lleva muchos años aquí ven ahí que estudiaron aquí miren veo que antes había la escuela José Padilla José G. Padilla y ahora es la escuela Brigida Álvarez Rodríguez pero nada me voy a mover aquí miren aquí a mano derecha vamos a traer este edificio esta si no me equivoco era antes la plaza del mercado y entiendo que ya no está funcionando aunque se ve que hoy no es un día de semana parece que operan algunos negocios pero aquí hay un parking y en la parte de abajo pues es donde está ahora lo que se le puede llamar la plaza de del mercado porque hay varios negocios en esta área vamos a entrar por aquí para que vean vamos a ir caminando ya ustedes saben con Puerto Rico a pie mirando por aquí un área aquí donde sacan petrato miren que bonito esos camachos frutas y vegetales miren que típico miren que bonito se ve eso ahí y vamos a continuar por aquí caminando esta es la entrada del estacionamiento la que está por ahí para arriba un negocio que venden además la cafetería para uno venden por ahí yo que saben café relleno pastelillos de carne pastelillos de queso de todo un poco café vamos a ir por aquí caminando con Puerto Rico a pie bueno mi gente ya ustedes saben estamos subiendo videos los miércoles y sábados durante la tarde para que puedan disfrutar de nuestras caminatas y ver como se encuentra mira la cooperativa de Gavajeña para que la vean de Gavajeña esta que es tercera aquí en la calle Bartolomé y voy a caminarla aquí porque quiero quiero que vean otra parte de la plaza es que entremedio del edificio pues existen unos pasillos que están que hay negocios y quiero que los vean por ahí Gavaja en el 1800 ese sentido se funda como pueblo pero los españoles en aquel momento le daban una clasificación de primera segunda y después los hacían ayuntamientos pero cuando se conforma por primera vez como si fuese verdad este este conglomerado de 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 personas pues en el 1862 que España reconoce que sería ya un pueblo y posteriormente pues a medida que pasa el tiempo pues hay unos cambios en la población y territoriales que hacen que se conformen como pueblo ha habido la situación de espacio y tiempo en donde que hay una floristería este se llama la casita de los arreglos ves que tienen diferente negocio en esta área interesante esta historia mueveme por acá para que vean este pasillo pasado miren la zapatería que les comenté miren que interesante a ver si hay alguien aquí no hay nadie ahí iba a ver si podía entrevistar a alguien pero no hay nadie voy ahora esta que está aquí es la calle Betances y voy a caminar me voy por el ladito derecho ya yo había caminado por aquí para que vayan viendo verdad el movimiento aquí en el pueblo y pues la dinámica que se desarrolla aquí un sábado tempranito para que vean que interesante mira ahí a mano izquierda tengo la farmacia de San Miguel llegada ahí para filmarla es la farmacia de San Miguel aquí y voy a seguir por aquí caminando más o menos yo frecuentaba estar aquí a principios de los 90 y aquí había mucho movimiento de personas no puedo decir que no lo hay mira aquí veo un pecho interesante y pues antes tuve muchos comercios tiendas de ropa muchos movimientos pero ya apenas se ve buenos días y aquí mira esta es la calle Garavides que cruza por aquí la Betances por aquí se llega a la número 2 allá está antes era Western Auto ahora es un Advance Autopark y voy caminando para llegar ahí a la plaza de recreo que hay varios puntos de interés que quiero que vean como les digo muchos negocios están cerrados aquí había telares mira la gloria miren esta entrada esta estructura esto es o sea estamos hablando después de de los años 50 o 60 si ustedes miran la el piso si observan el piso y miran ahí toda esa estructura ahí de las lobosas miren qué antiguas típica gloria que está dentro de los pueblos pero no les menciono miren muchas estructuras que están abandonadas pero se ve movimientos se ve movimiento aquí en el pueblo voy a cruzar aquí para que vean este cuando me ubique ahí en el en la plaza de recreo que es una plaza muy bonita de las más grandes que he visitado este y estructuralmente verdad arquitectónicamente pues está bien bonita aquí me voy a mover está la la oficina de servicio al cliente edificio san rafael entiendo que pertenece a la alcaldía esto en un momento dado entiendo que todavía es la alcaldía no sé si está en algún tipo de remodelación y miren la información aquí de la plaza de recreo José Francisco Náter en el Atadern farmacéutico filántropo y político vegano conocido como el padre de los pobres que fue alcalde desde 1901 al 1910 y miren qué bonita esta iglesia mi gente voy a mover acá para que ustedes ven es que de lejos te llama la atención miren qué preciosa esta iglesia y el día está espectacular así que es más bonito se ve lo voy a mover aquí porque aquí hay un teatro el fénix y también les voy a dejar la información tanto de iglesia como del teatro en es un lofter como yo siempre hago para que ustedes puedan leer y miren qué edificio bonito miren qué bonito está voy a mover aquí ahora ahora para ver si puedo bordear la plaza y la betance aquí a mano derecha me vaya caminando ahí aquí está la farmacia gonzález la farmacia de aquí que lleva muchos años el pueblo de vega baja yo estuve aquí como para los noventa y tanto principio de los noventa un tiempito trabajando por esta área trabajaba en una compañía que me movía de un sitio a otro y cubriamos a veces sectores así pero miren qué bonito está toda esta área miren qué bonito esta iglesia es una entrada aquí para que vean su interior qué sitio precioso miren esos techos abiertos para las personas que quieran venir que puedan pasar acá le voy a hacer una vuelta 360 para que vean además de lo que representa la religión y la creencia pues puedan apreciar arquitectónicamente qué lugar más más espectacular miren qué precioso me llama mucho la atención que tú puedes observar aquí edificios que son sumamente antiguos y hace que esto se vea tan interesante otro lugar de importancia es el teatro américa me voy a parar aquí de frente a él para que puedan observar qué bonito está una estructura antigua también le voy a dejar la información en lo para que puedan ver lo bonito que está esto aquí miren aquí hay información hay un grabado aquí en una placa vamos a ver qué dice miren aquí el antiguo teatro américa majestuoso edificio del estilo art deco inaugurado en el 1942 por don Pablo Guilla vendido más tarde a don Juan Cháper y reescribido por la familia Guilla a finales de la década de los 70 con mucho tiempo se usó como cine donde varias generaciones de pegabajeños disfrutaban de las mejores películas del cine internacional fue adquirido por el gobierno municipal en el 1999 reconstruido y convertido en un moderno centro municipal de espectáculos teatro café teatro para beneficio de todos los pegabajeños miren que voy a nuevamente me tengo que alejar para que ustedes vean que bonito es el edificio ya vimos que es Aldeco miren que bonito está así que hay mucha historia aquí en pegabaja y como les digo ustedes pueden ver muchas estructuras este pues antiguas mira esa estructura son estructuras bien antiguas caminando ahora nuevamente a la vetance de verdad que arquitectónicamente pegabaja tiene mucha estructura sumamente interesante la iglesia está preciosa en la parroquia de Rosario y nuevamente voy aquí a la principal en la vetance cruza todo el pueblo para seguir con el recorrido con Puerto Rico a pie si no te has suscrito al canal suscríbete dale like dale share compártelo para que esas personas que están aquí en la isla o en la diáspora puedan disfrutar de los videos de Puerto Rico a pie mira aquí veo una farmacia no sé si está operando la farmacia Nater lleva muchos años también mirenla ahí farmacia Nater la asturiana esto aquí es voy a volverme aquí para que vean que edificio más curioso este edificio es una cafetería y nada voy a continuar por aquí caminando para que vean qué bonito es esto aquí pero aquí tengo el museo me voy a acercar aquí para ver la placa de cerca se llama la casa Alonso podemos apreciarlo ahí dice que fue construida por don Pablo Solivera a mediados del siglo XIX y que luego de la residencia de la familia Otero Salgado y Alonso Müller adquirida por el municipio de Vegabaj en el 1982 y reconstruida en el 89 para albergar el museo de alta historia y cultura vegabajeña me voy a mover acá para que vean la estructura qué bonita está mira esta muellería la jibarita una muellería sumamente antigua y usted lleva cuántos años aquí dándole servicio al pueblo de Vegabaja a alrededor de más de 45 años en el 1980 fue que se estructuró como si fuera una corporación fue que se incorporó como muellería y a partir de ahí pues siguió dándole servicio pero anteriormente ya llevaba años cuando y usted tiene aquí de todo en seres venden ferretería de todo un poco es que me pareció curioso porque usted sabe que mi canal es relacionado yo camino todos los pueblos de la isla y sectores y entonces pues cuando veo edificios así que son antiguos y veo que hay comercios que son bien antiguos pues me gusta preguntar primero pues para hacer que la economía genere y que los conozcan porque hay mucha gente la pelea que yo tengo en el canal es que mucha gente han desplazado los cascos urbanos y los negocios que están en el pueblo me los abandonan y entonces hay veces que tú te pones a ver y los precios son mira a veces son mejores en los cascos urbanos que en esa tienda por departamento claro y entonces yo hace un tiempo visité una ferretería y entonces pues este señor me empezó yo comparé los precios y él vendé mucho más barato que las otras mega tiendas y entonces pues pasé por ahí y me dio curiosidad y le voy a hacer aquí un 360 a mi gente para que vean que ellos tienen aquí de todo en nevera estufa tienen muebles tienen esos sillones miren de madera que eso ya no se consigue por ahí en ningún lado esto no se consigue en ningún lado miren mi gente miren ese sillóncito miren para esos sillóncitos tienen juego del cuarto tienen freezer tienen de todo aquí miren que chulería miren que interesante así que si usted está por el pueblo de Vega Baja si están dando una vueltita por ahí mire venga aquí y dése la vueltita para que usted vea todo mire ellos tienen hasta un área de ferretería liviana o sea que tienen de todo así que dése la vueltita por aquí por este comercio y vamos a apoyar vamos a apoyar lo de nosotros mira para allá hasta gabinetes tienen esta gente aquí sabe que tú vienes aquí y apoyas lo nuestro y haces que la economía de nosotros genere y que todo siga fluyendo como tiene que ser muchas gracias mi gente se me cuidan Puerto Rico a pie estamos aquí un comercio y miren que chévere se llama mueblería La Jibarita así que venga para acá y apoye lo nuestro y seguimos caminando por aquí por la Betance vamos a movernos ahora hasta el final de la Betance y vamos a recorrer la otra calle que corre paralela porque hay unas cositas por ahí interesantes yo estoy tratando de ubicar desde hace un rato mira este es el museo Casa Portela también que es aquí a mano izquierda se lo voy a mostrar ahora otra estructura miren que bonita estas estructuras antiguas que ya bandito muchas han las han reconstruido las han demolido y tenemos todavía pues esta estructura que aún siguen operando miren esta tiendita aquí a mano izquierda perdón a mano derecha y venden de todo un poco mira abanico de pedestal que te puedo decir te puedo decir este que el pueblo de Gavaja tiene un esfuerzo por mantenerse en la lucha con la economía aunque los rodean muchos comercios este o mega tiendas pero se mantiene se mantiene hay un comercio local aquí vigente que está haciendo lo propio por por subsistir eso que ven por ahí para arriba se llama Altos de Cuba un sector aquí de de Gavaja también y me voy a dirigir por aquí para que vean esta este otro lado de aquí del pueblo de Gavaja un pueblo que tiene mucha historia y mire yo estoy aquí haciendo esto es abuelo de pájaro como decimos este ellos tienen aquí el área tortuguero tienen la playa de Puerto Nuevo este tienen mil cosas de de interés mira en el tortuguero en esa área tienen un museo de la segunda guerra mundial este y tienen artículos de la segunda guerra mundial y de Corea que ellos pues los conservan allí este es el museo de Casa Portela como les comenté miren aquí la parte de atrás del museo pero lo que les quiero traer es que mire cuando uno visita los pueblos uno ve tantas tantas cosas este que una vez se pasa desapercibida y cuando tú entras en ese detalle y me ha pasado a mí mi gente caminando por ahí me ha pasado mire este es lo que le dije la Casa Portela está cerrado en el día de hoy parte del municipio pues miren estas estructuras que bonitas están entonces lo que me refiero es que a veces uno pasa desapercibido las cositas de la cultura de uno y las cosas que pasan en los pueblos y entonces pues tú cuando tú redescubres todo lo que tiene tu isla y y ves tú sabes eso ese esfuerzo que en muchas ocasiones la gente está haciendo a nivel local por mantenerse el pie con la economía y socialmente y entonces puede ser bien importante vamos por aquí caminando con Puerto Rico a pie vamos por aquí y nuevamente salimos al sector que les comenté esta es la esta que que corre paralelo entre la plaza en la vetanza y esta que estoy ahora en la costa va a ser un 360 aquí para que vayan viendo donde estoy y pueden ver donde estamos ubicados y voy a culminar aquí en la plaza de recreo del pueblo de Vega Baja que está preciosa una de las plazas que más me ha gustado y miren estoy consciente que Vega Baja tiene una serie de situaciones pues mira sociales pero como les dije veo ese ese ánimo tanto de la administración municipal y de la gente de que esto eche para adelante y entonces tú lo ves porque a pesar de tantas cosas miren si ustedes miran el piso miren por ahí miren eso está limpiecito usted no ve por ahí una lata usted no ve por ahí ningún tipo de basura tirada y eso es bien importante eso es bien importante voy a llegar aquí al centro de la plaza para despedirme de ustedes por el día de hoy y me tengo que parar aquí porque me encanta yo le voy a hacer unas vistas para que ustedes vean que precioso está esto allí miren que bonito está aquí está precioso bueno voy a hacer un 360 aquí y me despido de ustedes y pueden ver mi gente yo sé que hay muchos lugares en Vega Baja que les comenté que es una caminata breve este que no no he cubierto pero de acuerdo los comentarios este si me quieren sugerir lugares en Vega Baja pues me lo pueden sugerir y yo voy a a ese lugar así que un saludo a toda mi gente de Puerto Rico a pie y será hasta el próximo video chao